¿Sabías que los registros acásicos pueden ayudarte en tu camino al despertar? Quédate y te decimos cómo. Dentro vídeo. Si has estudiado o te han hecho registros alguna vez, te habrás dado cuenta de que un camino de luz se abrió en tu vida. Antes ibas caminando por la vida sin entender las cosas, frustrado, dándote cabezazos contra la pared muchas veces porque había situaciones en tu vida que no sabías, que se podían resolver incluso. Y de repente los registros entraron en tu vida y empiezan a iluminarse cosas, empiezas a entender y sin darte cuenta sigues avanzando en tu camino espiritual entendiendo mucho más las cosas y sintiendo que hay algo más. ¿Cómo se nota que hablas desde la experiencia? Claro, tú lo sabes también. Sí, bueno, estoy empezando a experimentar. ¿Y qué tal? Yo recuerdo cuando tú empezaste con los registros que yo pensaba, ¿para qué me estás contando? Esta tía marciana total se veía en tu mirada. Sí. Pero bueno, poco a poco la vida nos lleva a cosas y llegó el momento en que te dije ¿Quiere aprender registros? Vaya. Y recuerdo tus ojos... En serio, nunca pensé que querrías estudiar esto. Y bueno, la verdad es que la experiencia... Bueno, tengo una buena profesora. Gracias. Pero ha sido muy buena. Muy buena porque yo tengo bastantes dificultades en estar en contacto con... No sé si decir con mi esencia, con mi parte instintiva, con mi cuerpo. Eso es algo que durante la vida me ha costado siempre mucho y me ha traído problemas que luego he ido mejorando, pero tenía la sensación de que los registros me iban a ayudar con eso y mis primeras experiencias están siendo muy, muy, muy gratas. Porque te ayudan a ir para adentro. Y a conectar, a conectar con mi esencia, con... Contigo mismo, ¿no? Sensaciones. Yo antes no hacía caso a las sensaciones de mi cuerpo, a... Y es increíble, ¿no? Toda la información que tenemos dentro, todo lo que puede salir de nosotros. Y tu cuerpo te sigue avisando. Es tremendo. Pero bueno, no nos... La verdad es que muchas veces no nos educan o no nos dicen, fíjate en lo que tu cuerpo te hace sentir delante de cualquier situación. Es verdad. O sea, como... No nos enseñan a reconocer las reacciones que tiene nuestro cuerpo. A estar conectados con nosotros. Sí, eso es en esencia. Entonces, la verdad es que, como has dicho, se abre un camino, se abre una luz. Totalmente. Además de... Con una motivación de buscarte adentro de... No sé. Muy guay. Sí. Pero es que además los registros para mí son mi camino al despertar. O por lo menos la raíz del camino al despertar. Porque siempre podemos probar otras cosas, utilizar otras herramientas y bueno, si nos ayudan. Siempre es perfecto. Y así es como yo entiendo los registros y mis alumnos también lo entienden así y lo viven así. Entonces, bueno, esperamos que vosotros también lo sintáis así. Utilicéis la gran herramienta que son los registros para no únicamente empezar a conoceros, porque es que no nos conocemos muchas veces. Empezar a conoceros a vosotros mismos, vuestro interior, qué es lo que... cómo sois, cómo procesáis las cosas, cómo reacciona vuestro cuerpo. Sino que con los registros podáis sanar todo aquello que esté enquistado en vosotros para poder avanzar. Eso es lo maravilloso, que puedes avanzar y al mismo tiempo te conoces cada vez más y estás más conectado contigo mismo. Maravilloso. Compártelo en tus redes sociales si realmente crees que esto te ayuda a ti y puede ayudar a los demás. Nos vemos pronto. Nos quedamos aquí preparando más cositas que te puedan ser útiles. Hasta luego. Chao. Chao.